¿Qué es la conferencia de Victoria Firlot? Una, porque Fernando sabe muy bien cómo acuñar mitos y él está creando uno aquí alrededor de estos encuentros y no sólo por lo que él me había contado sino por lo que había recibido por otras fuentes, por otros canales, sabía que merecía la pena venir. Y lo segundo porque el tema del Grial me interesa. Me interesa como narrador, me interesa como imaginador, me interesa como curioso de la historia. No puedo presentarme ni lo pretenderé nunca como un experto en el Grial, pero sí como un curioso de Grial. Y lo que voy a transmitiros en esta sesión son algunas pistas, algunas notas con las que yo he ido compartiendo horas de trabajo en estos últimos años. Quizá con vistas un día, quién sabe, a escribir una novela o algo en torno a este asunto. Hemos hablado, Victoria lo ha centrado muy bien esta mañana, de este asunto griálico conocido como la materia de Bretaña. Pero lo que yo os voy a proponer es, y si realmente, y es una pregunta, no es una afirmación, y si realmente detrás de esa materia de Bretaña hubo algo real. Es decir, y si el Grial o esa idea del recipiente sagrado tuviera algún tipo de verosimilitud para aquellas gentes de la Edad Media. Es más, y si esa verosimilitud en la imagen de aquellos trovadores, de aquellos escritores franceses, estuviera en un lugar exótico, lejano, lleno de historias sorprendentes y mágicas, como era el otro lado, la otra vertiente de los Pirineos. Y si estuviera aquí, en España, en lo que hoy conocemos como España. Bueno, hay una serie de pistas a ese respecto que son muy entretenidas y que pueden dar pie a reflexionar y a especular y a jugar un poco con la imaginación con respecto a este asunto. Lo primero, y creo que es lo más importante, es que efectivamente las fuentes del Grial, que son las que ha repasado Victoria, son muy conocidas y están muy centradas. El primer autor que menciona específicamente la palabra Grial es Gretien de Troyes, como nos ha explicado Victoria. Pero lo que menciona Gretien de Troyes tiene poco que ver con el imaginario actual del Grial. No se habla de la copa, como nos ha dicho Victoria, que recoge la sangre de Cristo, que es utilizada por José de Arimatea para recibir la sangre de Cristo. Esto será una aportación posterior de Robert de Borón. En Gretien de Troyes solamente se nos habla de ese gradalis, de ese objeto que se ve en un cortejo donde aparecen varios objetos que después conformarán la leyenda griálica y artúrica tal y como hoy la conocemos. El siguiente gran aportador, digamos, de información a este respecto es Wolfram von Eskenbach. Lo que me interesa de Wolfram von Eskenbach es específicamente ese personaje que él cita como fuente, que es Kiot. ¿Qué dice Kiot? Que la fuente o el secreto o el origen de toda esta información está en España. Es decir, él habla de Toledo específicamente. Menciera un tal Fleguetanis, que es el que le transmite toda esta información. Por lo tanto, el segundo gran constructor del, vamos a llamarlo así, mito del Grial, está apuntando a España como origen de su fuente. Decir España en la mentalidad francesa de aquel tiempo, estamos en el siglo XII, es hablar, y vuelvo a insistir en ello, de un territorio muy exótico. De algo que está muy lejano y donde ocurren cosas que no se entiende muy bien. En un lugar compuesto por muchos reinos, donde hay algunos que están emparentados sanguíneamente con la casa, por ejemplo, con el territorio de Aquitania y con los grandes reyes de Aquitania. Otros con la Champaña. Es decir, hay unas relaciones cosanguíneas, pero sigue siendo como esos parientes lejanos, raros, que viven allí entre los Pirineos. Y el último que aporta, digamos, el contexto al Grial es Robert de Borón, con estos dos textos que son José de Armatea y Merlín, en donde este autor, que ya está muy condicionado por el cister, le da todo el peso cristiano al concepto del Grial. Él es el que identifica Glastonbury con Arturo y nos sitúa toda la corte de Arturo en las islas británicas. Es decir, se lo lleva un poquito más al norte. Es quien cuenta la historia de José de Armatea, que recoge la sangre de Jesús en la copa. Y definitivamente es el que termina de amalgamar todos estos conceptos que están por ahí un poco perdidos en el relato del Grial, que veremos después en Indiana Jones, que sería como la última evolución de este cuento. Pero, lo que a mí me interesa es reflexionar sobre leyendas, tradiciones, historias que estaban circulando en España, incluso antes de que el cretiente Troyes escribiera su cuento del Grial, es decir, la primera fuente que nosotros tenemos a este respecto. Nadie mencionó el Mial, pero sí la copa de Cristo o la copa de los apóstoles. Y sobre eso vamos a tener que hablar un buen rato. La primera leyenda, que es la que a mí más me interesa, es la leyenda de San Lorenzo. Con la leyenda de San Lorenzo yo me siento muy identificado por varias razones, entre otras porque yo nací la noche de San Lorenzo. Eso me he dado cuenta después cuando he estado trabajando con este material. La noche del 10 de agosto, que es cuando se celebra San Lorenzo, de 10 al 11, que es la noche que yo nací. San Lorenzo es un personaje que fue uno de los siete diáconos de Roma, que en el siglo III, según la leyenda de San Damaso, que es la fuente de todo en el siglo VI, es la que nos cuenta que trabajando bastante cerca, siendo el tesorero del papa VI II, sufre la persecución del emperador despasiano, creo recordar que es, y él decide, el papa VI, confiar a Lorenzo una copa, que es la copa de los apóstoles, que se la ha traído Pedro a Roma y con la que oficiaban sus primeras misas, decide confiar en la copa de los apóstoles para ponerla a salvo. Lo que dice la historia es que San Lorenzo, que es originario de Huesca, que es ostense, decide enviar esa copa a sus familiares en Hispania para ponerla a salvo de la codicia romana. Y ahí es donde surge toda una tradición de la que beberá el famoso Grial de Valencia, que después hablaremos. Es decir, se supone que es esa copa la que, por ejemplo, impulsará, y después veremos alguna imagen, la construcción de templos dedicados a San Pedro en toda la zona norte de la península ibérica, algunos de ellos tan importantes como la Catedral de Haca, que es desde el punto de vista histórico una de las grandes anomalías de la historia medieval española. Haca no era nada, en tiempos de Ramiro I eran cuatro casas, y de repente se construye una enorme catedral. Pasa algo parecido a lo que sucederá después con Chartres, cuando se construye en Francia la primera catedral gótica. Allí se construye un templo románico gigantesco, que se dedica a San Pedro, y que se supone que se levanta para proteger precisamente ese cáliz de los apóstoles. Las fuentes de ese mito de San Lorenzo, que ya sitúa un cáliz con el que se oficiaba misa en Roma, que llaman el cáliz de los apóstoles, y que Pedro se trae desde Palestina, terminarán siendo manipuladas con el correr de los siglos, hasta que en el siglo XVII, cuando se escribe un apócrifo llamado La vida y martirio de San Lorenzo, ya se identifica definitivamente ese cáliz de los apóstoles con el santo Grial. Hay algunos documentos, que son anteriores a Creciente Troyes, que mencionan la existencia de este cáliz en manos de la monarquía aragonesa, y que abundan en esa idea ambigua, ellos nunca mencionan Grial, de la Copa de Cristo. ¿De qué modo pudo haber influido toda esa corriente mitológica en Cretien de Troyes? Realmente, luego especularemos a ese respecto. En cualquier caso, lo que quiero presentaros es una reflexión sobre, evidentemente, uno de los objetos más buscados de la historia, sobre todo a partir de la Edad Media. Antes de la Edad Media nadie buscaba al Grial, nadie le importaba. Nos lo ha dicho muy bien Victoria decirlo también, que no era algo que, en fin, que despertara una codicia particular. Pero a mí me interesa cómo el culto al Grial, la persecución del Grial, ha ido también permeabilizando toda nuestra cultura. He traído esta imagen porque le tengo mucho cariño, he escrito sobre ella mucho. Pero fijaos que esta imagen, que hoy en día se tiene como el icono absoluto de lo que fue la última cena, pintada por Leonardo da Vinci en 1497, en ella Leonardo da Vinci, ajeno a estas tradiciones, decide no pintar el Grial. Es decir, aquí no vemos la copa de Cristo, no vemos que esté instaurando el sacramento de la Eucaristía, pinta otra cosa. Así que vamos a borrar a los discípulos, los quitamos, los quedamos sin nada, y vamos a empezar un viaje curioso. No solamente en España, hay pistas que hablan de ciertos elementos materiales que pudieron haber inspirado los cuentos del Grial. Hay uno que a mí me tiene en jaque, que te tengo que llevar un día, Fernando, para que lo veas. Está a 30 kilómetros de Siena. Es un lugar que se llama, es un pueblecito que se llama Kiusdino, cerca de Kiusdino hay una montaña que se llama Kisiepi, y en ese lugar hay un templo que se dedica a San Galgano. San Galgano de Kiusdino es el primer santo de la historia que se canoniza a partir de un proceso de investigación histórico. O sea, digamos que la primera causa de beatificación de la historia de la Iglesia es la que se abre para Gaurano de Kiusdino. Kiusdino es un caballero que en 1180, es decir, diez años antes de que se escribiera el cuento del Grial de Creción de Troyes, tiene un sueño, tiene una visión en la que los doce apóstoles se le aparecen y le invitan a abandonar las armas y a construir en una montaña cerca de su localidad natal un templo redondo. Estamos hablando de, por favor, fijaos en los detalles, ¿no? Doce apóstoles, redondo, es decir, empieza a ver como los elementos clave de este asunto. Kiusdino, Galgano de Kiusdino, hace caso a esa visión, abandona todo, deja las armas y hay una fecha en concreto en octubre de ese año de 1180 en el que él se sube a la montaña y en una piedra él toma su espada y la clava. La piedra se abre, ese es el milagro, la piedra se abre, recibe a la espada y queda clavada. La espada todavía está allí. Esto es lo sorprendente de la historia, ¿no? Es una espada medieval que está clavada en la roca. Es Excalibur. O sea, es claramente la imagen de Excalibur en 1180. Se hace tan famosa esa historia, en 1180, que hasta Federico Barbarroja hace una parada en Kiusdino, que está perfectamente documentada, para rezar delante de esa espada. ¿Cuál es la simbología de la espada? Es muy clara. San Galgano, o Galgano todavía, abandona las armas y al clavar su espada sobre la roca, la espada la convierte en una cruz. Que es justo lo que vosotros estáis viendo aquí. Es decir, ha transformado un símbolo de violencia en un símbolo de penitencia o de oración, que sería la cruz cristiana sobre la roca. A partir de ahí, y precisamente por el proceso que se iniciará para documentar este caso, que lo encarga Lucio III, el Papa Lucio III, tenemos mucha información sobre lo que ocurrió después. Se construye el Templo Redondo, se llama hoy la Rotonda de San Galgano, es una enorme cúpula, donde se recuerda, bueno, esto es de Glastonbury, pero es un poco para que veáis el concepto de Mesa Redonda y Doce Caballeros, esta es la Rotonda de San Galgano en Kiusdino, es el Templo Redondo, que vosotros veis ahí encima de la colina, y en donde, en las imágenes que uno puede ver en el corazón de la iglesia, se reconstruye toda esta peripecia de Galgano. Estamos ante una revelación, es decir, es otra vez el concepto griálico que antes ha subrayado muy bien Victoria, el concepto de un ángel, una visión, que es la que se presenta ante Galgano y le invita a clavar la espada en la roca, que es lo que se vería en la pintura, y, en definitiva, acuñará en ese punto concreto de Italia, en Siena, que es cruce de caminos, una leyenda, una historia, un milagro, que se difundirá en los próximos años, en los años siguientes, por toda Europa, gracias al proceso que abre en 1185, cinco años antes del cuento del Grial, este Papa lució tercero. Es una pista curiosa, porque, aquí lo veis de nuevo con más detalle, porque, de repente, vemos una de las claves simbólicas de la tradición griálica reflejada como algo que ocurrió históricamente, y tenemos la espada en cuestión que todavía hoy se conserva. Sobre la espada se han hecho muchos estudios, es una espada de la época, se ha sacado, es decir, la espada se puede sacar y se puede meter, pero no te van a dejar, o sea, han puesto una especie de plancha de plexiglas para que nadie se dedique a hacer estas cosas, sobre todo porque hace unos años llegó un loco y la robó, y se fue con ella al Vaticano para decirle al Papa que él tenía los poderes de Arturo. Entonces, a partir de entonces, se dejó. Muy cerca, en Chius Gilius, se conservan las reliquias de Galgano, es un santo que, digo, cuerpo fue finalmente, en fin, totalmente entorceado, y el cráneo de San Galgano se conserva en ese lugar, en este reliquio que os muestra. Pero resulta que esta idea de la... o sea, estas pistas simbólicas que aparecen en Italia, que están, en fin, siendo estudiadas sobre todo por estudiosos italianos, esto casi no ha trascendido fuera, es decir, fuera de Italia casi nadie conoce a San Galgano, los expertos en Grial con los que yo he hablado, casi nadie conoce esta historia, hay mucha información, pero no ha trascendido. Bueno, es interesante contra... digamos que contraponerlas a otras cosas que tenemos en España. En España, hay varios pueblos, vamos a entrar en la topografía, que están muy vinculados a la historia del santo Grial, pueblos aragoneses, lo cual coincide bastante bien con la idea de San Lorenzo, que envía ese cáliz, ese cáliz de los apóstoles, a Aragón en el siglo III. El más importante, quizá el más destacado y el menos conocido de todos esos pueblos es este, Calcena, no sé si tú has estado alguna vez allí. Calcena, la etimología es cáliz de la cena. Es decir, ese es el origen del término, cáliz de la cena. Es un pueblo de 80 habitantes, si vais al pueblo, yo he ido, no vais a ver nada. Pero lo más interesante del pueblo de Calcena es su escudo, que es un escudo antiguo, es del siglo XI, el origen, que es este, que está evidentemente el cáliz de la cena, el brazo del escritor, que también es como muy significativo, bueno, vamos a inventarnos una historia sobre el cáliz de la cena, y ese temer a Dios por si acaso. Calcena se encuentra, pues si queréis echar un vistazo al lugar, está a unos 100 kilómetros de Zaragoza, en la zona del Moncayo, es la comarca de Garanda, del Moncayo, y la leyenda local dice que cuando San Lorenzo envía el cáliz a España, el primer lugar donde se esconde es aquí, antes de mandarlo a Huesca, sería el primer lugar donde encontraría refugio ese cáliz, y dejó este nombre en la topografía española. Os hablaba de la catedral de Jaca, de la catedral de San Pedro, lo interesante de esta catedral, que es de la primera mitad del siglo XI, es que ya cuando se construye en tiempos de Ramiro I, y se dedica a San Pedro, se dedica precisamente porque San Pedro es el propietario del cáliz de los apóstoles que envía San Lorenzo a España, es decir, que de nuevo, previo a la redacción del cuento del Grial de Gretien de Troyes, hay una conciencia de protección de un cáliz que deriva incluso en el levantamiento de monumentos como este. De hecho, lo que parece es que sólo la posesión de ese cáliz de los apóstoles justificaría una obra de la magnitud de esta catedral de Jaca. de Jaca pasaría por diversos avatares históricos a San Juan de la Peña. En San Juan de la Peña hay una historia del año 713 cuando el obispo y el Grial hay un documento del 14 de diciembre de 1134 anterior, por lo tanto, de nuevo a la historia de Troyes donde se habla de que ahí está la copa de Cristo. Y un poco después, ya es en 1399 cuando Martín el humano reclama el cáliz para él hay un texto de donación donde Martín el humano se queda con esta copa y se la lleva a Zaragoza, a la jafería de Zaragoza donde estará durante un tiempo y de ahí pasará a Valencia que es donde se originará a partir del siglo XV la idea de que el Grial está en Valencia se depositará en la catedral y es el cáliz de Valencia que seguro que vosotros habéis visto en muchas ocasiones. En San Juan de la Peña digamos que el recuerdo del paso del Grial está muy presente hay una reproducción allí que podéis ver este es el famoso Cali de Valencia Cali de Valencia que desde el punto de vista arqueológico resulta interesante es una copa de ágata de piedra que tiene una característica que la hace especial y que entronca con uno de los detalles fundamentales del cuento del Grial de Cretien de Troyes Victoria ha insistido particularmente en el hecho de que la copa irradia luz este cuento de ágata es si lo pones al trasluz ves que filtra la luz perfectamente es decir es semi-transparente es una de las características del tallado fino de esta clase de piedra lo que sabemos por arqueología es que la copa es compatible digamos con un cáliz de familia noble del siglo I de Palestina pero también lo podríamos encontrar en el siglo II en el siglo III es decir no es algo privativo ni de una región ni de un tiempo estamos hablando de la cuenca del Mediterráneo serían parte de vajillas importantes de familias poderosas de esa época pero no podemos desde luego concluir que se trate del cáliz que estuvo en la mesa de la última cena si es que alguna vez y es que hay que planteárselo después de escuchar a Piñero si es que alguna vez hubo tal última cena esta sería la réptica que está en San Juan de la Peña y entramos en otra zona topográfica también interesante que es toda esta zona del Valle de Losa que también San Pantaleón de Losa San Pantaleón de Losa que está a unos 100 kilómetros de Burgos es una ermita muy singular bueno la veis aquí sobre esa especie de gran farallón de gran barco de roca en medio del valle que tiene una característica muy griálica y es que lo que veis detrás de la ermita de San Pantaleón de Losa es lo que se conoce desde muy antiguo como la Sierra Salvada no hay ningún otro lugar en Europa que reciba el nombre de Sierra Salvada es la única Sierra Salvada que conocemos hay muchas Salvatierras por ejemplo en todas partes pero nunca una Sierra Salvada y esa Sierra Salvada nos recuerda inmediatamente al Mont Salvad que introduce Wolfram Boneskenbach en su texto criánico hay más a unos pocos kilómetros de esta ermita están Criales exacto el pueblo de Criales de Losa Criales cuya etimología nos remite evidentemente a Crial no hay ninguna duda al respecto lo interesante de esta de esta historia aquí vemos lo de Criales para que veáis que efectivamente el pueblo existe es que nos va trazando todo un cerco de pueblos con escudos o etimologías vinculadas al Crial el más destacado de todos es Cuenca Cuenca cuyo nombre también podría asimilarse en cualquier caso al Cuenco es decir al recipiente tiene una historia de 1177 que es la que da pie a su escudo que es cuando Alfonso VIII sitía a la ciudad contra la invasión musulmana él ve una aparición de nuevo es una visión de una luz que es la que le deslumbrará y le dará el valor para atacar a los musulmanes terminará derrocándolos e instaurará este símbolo para la ciudad en 1177 es decir antes también de nuevo del poema del Crial de Cretiente Troyes y aquí hay un vínculo interesante que antes lo comentaba clave de ficción especulativa pero interesante en cualquier caso con Victoria y es que Alfonso VIII está casado con una hermanastra de María de Champaña que es la mecenas de Cretiente Troyes esa hermanastra es Leonor de Plantagenet y quizá estamos hablando de casi cuatro o cinco años antes quizá fue ese el origen de la idea de la existencia de un Grial allende los Pirineos allende en territorio exótico español de donde le podían haber llegado noticias precisamente de una de sus hermanas hermanastras todo esto es muy especulativo yo lo sé pero siguiendo con esta tradición de de buscar huellas del Grial en escudos y en nombres de poblaciones no podemos dejar pasar Cebreiro Cebreiro que es la puerta de Galicia en el camino de Santiago es un lugar que se acuña su historia también en estos años del Grial pero en este caso no vinculado con la Copa de Cristo sino vinculado con un milagro eucarístico que es la leyenda del Cebreiro donde es la clásica leyenda de la transubstanciación donde un escéptico ante el hecho de que la sangre y el cuerpo de Cristo estén en el pan y el vino de la misa termina viendo como aquello sangra y se convierte en carnal dará pie al escudo de Cebreiro y se lo incorporarán mucho más tarde ya estamos hablando del siglo XIX al escudo de Galicia donde vemos el Grial de Cebreiro otro punto griádico allén de los los Pirineos es desde luego Montserrat el caso de Montserrat es un poco especial porque se crea a partir sobre todo del siglo XVIII inicios del XIX la idea de que podría tratarse del Monsalvat del que también hablan los cuentos griádicos la ópera de Wagner se estrena en Barcelona antes que en ningún lugar en Europa esto crea en algunos expertos la idea de que Montserrat podía ser esa montaña mítica van a Barcelona y ven estos riscos que ustedes ven aquí tan particulares en 1896 se celebran los Juegos Florales de Barcelona y en esos Juegos Florales de Barcelona se vincula específicamente Wagner con Montserrat o sea se hacen varios actos en los que se vincula específicamente esto y probablemente es la cercanía también de otro lugar mítico en la tradición griádica al otro lado de los Pirineos en la parte francesa que es Montsegur lo que termina alterando un poco la percepción de alguien que influirá en los nazis que es Otorran Otorran es el gran buscador del Grial del siglo XX Otorran es un personaje que recorre todas estas tierras es un personaje que escribe la corte de Lucifer que es un libro que él publica en 1937 que será un libro que regalará Heinrich Himmler a todas sus oficiales hizo una tirada de 2000 ejemplares encuadernada en piel de becerro para darla como regalo a todos sus oficiales y en donde se habla de la contraposición entre Montsegur y Montserrat Montsegur vinculado al Grial Cátaro al Ideal Cátaro Montserrat vinculado a San Ignacio de Loyola porque es el el que tiene la visión que después acuñará sus ejercicios espirituales desde la Santa Coba de Manresa viendo la montaña de Montserrat y en esa lucha entre el bien y el mal que se imagina Otorran en ese texto termina acuñando un texto que seducirá mucho a Himmler Himmler visita finalmente bueno este es un verso de Wagner en el cielo hay un castillo y su nombre es Montsalvat se ajusta mucho a ese paisaje Himmler terminará visitando como sabéis en 1940 en octubre de 1940 Barcelona es un viaje muy griálico no solo por lo de Montserrat él va a Montserrat desde luego pero también está en el escorial el escorial está dedicado a San Lorenzo San Lorenzo es el patrón sin lugar a dudas del Grial en España pero en el caso de la visita a Montserrat él está acompañado de Gunther Alquen que es el director de la revista Schwarz Corps que es donde se publicaban todas estas especulaciones sobre la posibilidad de que el Grial estuviera escondido en España él preguntará en Montserrat con el Grial pero a él no le interesará entrar en la Basílica su idea es que el Grial está escondido en algún lugar de la montaña a él le interesa la naturaleza digamos el aspecto más agreste de la montaña no el aspecto cristiano de la montaña y se marchará de allí sin saber muy bien a qué atenerse hay una leyenda que ha servido de base en algunas novelas y es que él se hospeda en el Hotel Palace de Barcelona con una maleta llena dicen de los mapas de las cuevas subterráneas de Montserrat maletín que desaparecerá se lo robarán probablemente maleante local se lo quitó de la recorción del hotel y se generó también la leyenda de si ahí él había escondido algún tipo de clave que hubiera podido encontrar sobre el libro no es poca cosa que él apareciera en toda la prensa hay imágenes hay filmaciones a ese respecto de la visita de Himmler a Barcelona también fue una corrida de toros y Himmler después de ese periplo después de ese periplo griálico ordenará por ejemplo la ejecución de pinturas como esta esta pintura estaba en el despacho de Himmler en el castillo de Bebelsburg Bebelsburg que es un lugar en Renania muy particular en la mitología nazi él creía que a partir de ahí de ese punto en concreto de la geografía alemana reestablecería el dominio del Reich sobre el mundo primero habría una especie de apocalipsis del que solo se salvaría esa región se hizo con este castillo y lo que quiero mostraros esto por ejemplo es lo poco que quedó original del castillo porque el castillo fue destruido por los americanos dinamitado luego ha sido reconstruido pero lo poco que quedó original es esta cripta que él excavó en la roca donde se oficiaban sus ceremonias como caballeros de las SS pero a la vez como caballeros de la tabla redonda el concepto griálico estaba omnipresente pero quiero mostrarles una cosa muy singular que son los planos del castillo de Bebelsburg esto lo ha visto poca gente pero es muy interesante Bebelsburg formaba parte de un plan griálico en el que la idea era que el castillo que lo veis aquí en el centro esta es una de las primeras maquetas sirviera aquí lo veis otra vez vamos a ver si os lo puedo señalar sirviera de símbolo aquí lo veis de símbolo que reprodujera la famosa lanza que aparece también en el cuento de Quertien de Troyes veis la lanza el castillo sería este triángulo de aquí el resto serían las estancias que pretendía construir Himmler que nunca pasaron de la mesa de dibujo pero que trataban de ajustar la topografía de esa región al mito griálico quería convertirlo en la capital de hoy esta sería la lanza de Longinos la que se observa hoy en Austria la que robaría Hitler del capalacio Hofburg de Viena la que obsesionaría también a Napoleón Bonaparte la que se supone que es la lanza que Quertien de Troyes menciona en el cortejo del Grial pero que Quertien no vincula a Longinos es decir esto sería una adaptación posterior ahora bien lo que quiero es desembocar en todas estas pistas estas notas que son notas muy personales todavía quizá un poco caóticas con las que me gustaría construir algo en el futuro quisiera vincularlo a algo que ha ocurrido en los últimos meses en marzo de 2014 este titular aparece en la prensa leonesa el santo Grial está en León quiero mostrarles algo que es el signo de los tiempos a Fernando esto le va a encantar esta es la portada del diario de León de ese día los autores de grafitis ocupan el titular importante los ayuntamientos contra la reforma fiscal ocupan la foto el descubrimiento de la gran reliquia del cristianismo ocupa una noticia en la parte baja es decir no es que le den una enorme importancia entre otras cosas porque los propios leoneses no se terminaban de creer la historia y con el tiempo esto ha ido creciendo ¿por qué? porque esta noticia tiene algo que la convierte en realmente singular y es lo siguiente durante una década Margarita Torres que es una experta medievalista de la Universidad de Navarra Gustavo Turienzo Veiga que es un experto arabista y José Miguel Ortega del Río que es un historiador del arte estuvieron trabajando con una de las grandes reliquias de San Isidoro de León que es el Cali de Doña Urraca el Cali de Doña Urraca es una copa que data del siglo XII de principios del siglo XII es una copa de oro con pedrería que protege dos cuencos de onice muy parecidos a los que antes hemos visto en la copa de Valencia ahora la veremos lo que quiero que veáis esto es para que os veáis un poco cómo ha ido evolucionando el tema de las noticias porque cuando aparece la noticia de que hay una copa en León que puede competir con el ITI inmediatamente Rita Barberá inicia una ofensiva contra la copa leonesa por lo siguiente porque ella quería declarar la copa de Valencia patrimonio de la humanidad y casi le da algo efectivamente así que inmediatamente surge una polémica importante la copa se convierte en el gran este título me encanta Fernando es una semana santa del copón porque en León nunca habían visto una semana santa como esta última que hemos vivido a raíz de la publicación de la noticia de la existencia de este grial San Isidoro de León que apenas recibía unas 15.000 visitas al año 15-20.000 visitas al año solamente en esa semana santa recibió casi 100.000 es decir que realmente hubo una conmoción a ese respecto y ahora ya la ciudad de León está tuneada de verdad que merece la pena que vayáis a León porque ahora viven una fiebre grialica venden pastelillos del santo grial bolsas con el santo grial llaveros todo lo que te vas a imaginar el merchandising nada de eso hubiera sido posible si no fuera porque esta copa tiene una historia detrás que es muy interesante veréis lo que han descubierto estos historiadores es que esta copa en cuestión esta copa de Ónice tiene una biografía que han podido rastrear gracias a unos pergaminos antiguos muy curiosos lo que ellos descubrieron es que desmontando la copa porque se desmontó para hacer una réplica hace dos años desmontando la copa se dieron cuenta de que toda la orfebrería fue impuesta por Doña Urraca la hija de Fernando I de León fundiendo todas las joyas de su familia para proteger exactamente el objeto que vais a ver este es el objeto de digamos la copa sin los habitamentos la parte superior son dos cuencos el de abajo en realidad es la tapa del primero ¿vale? y lo que les llamó la atención a estos historiadores fue ver que en realidad se trata de un objeto bastante simple ¿cómo era posible que la reina Urraca hubiera fundido sus joyas para proteger esto? ¿cómo es que encargan un trabajo de orfebrería de una fineza extraordinaria tanto que la estructura que veis ahí de oro y de piedras está hecha de tal manera que hay un a ver ¿cómo os explico esto? hay como una cobertura de oro que tapa el objeto por la parte superior de la copa de tal manera que el oficiante nunca posa sus labios sobre la piedra esto no es lo que pasa en el Cali de Valencia Cali de Valencia está desnudo y uno bebe directamente con la copa pero aquí hay como una especie de que es lo que se fijan estos historiadores de extraña veneración a la piedra ¿no? como que la quieren hiperproteger está hecha la pieza de orfebrería con tal fineza que ni siquiera esa lengua de oro que taparía la parte del cuento de la piedra toca en ningún momento la piedra está como separado está como sí como ingravido ¿no? el objeto solamente se posa en esa especie de cinchos que veis que bajan hacia el corazón del tal lo que descubrieron estos historiadores y es muy interesante es de donde viene esa copa y esa copa llega a a León de una manera muy interesante en el año 1053 cuentan unos pergaminos que se han descubierto en la universidad de Al-Azhar en el Cairo en el año 1053 hay una enorme hambruna en Egipto el sultán de Egipto es se ve forzado a pedir a sus correligionarios en el Mediterráneo que le socorran una de las cartas del sultán de Egipto llega al emir de Denia Denia tiene una rica huerta y el emir de Denia generoso fleta varios barcos enviándole todo tipo de alimentos al sultán de Egipto una vez pasada la crisis 1054 el sultán de Egipto le envía una carta al emir de Denia es todo lo que acredita en estos pergaminos diciendo que puedo hacer por ti como puedo pagarte tus servicios y en el 1054 el emir de Denia le dice al sultán de Egipto mira como tuyo es Jerusalén y sé que allí en la iglesia del santo sepulcro se venera una copa que dicen que es la copa de la última cena todo esto está en esa documentación ¿por qué no me la mandas? porque total es una cosa de estos locos cristianos ¿por qué no me la mandas? porque yo aquí tengo a un tío pesado detrás que es Fernando I de León lo cita por su nombre al que le va a hacer mucha ilusión esta copa y voy a poder negociar con él dicho y hecho el emir perdón el sultán de Egipto le envía un cargamento con varias cosas en ese barco y una de ellas es esa copa que sabemos que está ahí desde el siglo IV no sabemos si estuvo en la última cena pero hay constancia desde el siglo IV que está del siglo IV al 1054 en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén le envía esa copa a España junto con otros elementos entre ellos la famosa veleta de León de San Isidoro de León que es evidentemente de origen persa y que es uno de los símbolos de la ciudad de León contemporánea es decir que ese tesoro es el que del que forma parte este cuento pero hay otro detalle más en ese intercambio de documentación que está acreditando la Universidad de Alazar se habla también de que Saladino se ha encaprichado en algún momento con la dichosa copa y manda romper la copa quitarle una esquirla para hacerse con él un brebaje sanador porque la fama de la copa es la de que sana y esa copa de León tiene una esquirla que está hecha con un buril y que se ha podido atestiguar efectivamente que se trata de una muesca que es esta que veis aquí aquí en la parte superior es una muesca hecha deliberadamente no es que se hubiera caído sino que se ve los restos de las trazas del buril solo tiene un fallo esta teoría maravillosa solo uno y es que los pergaminos de Alazar que cuentan toda esta historia no son del 1054 son del siglo XIII son un poco posteriores pero en cualquier caso son documentos muy antiguos la idea que tienen en León es que esta es la copa el cuenco el objeto material que llevó o sea que pudo haber inspirado los mitos griálicos a posterior la casa real leonesa con Fernando I también tuvo esos vínculos muy fuertes de sangre con Aquitania estaban al lado prácticamente es decir al otro lado de los Pirineos y por lo tanto esa historia del 1054 pudo haber generado junto con la historia de San Lorenzo y el cáliz de los apóstoles pudo haber generado el mito griálico tendríamos por lo tanto dos objetos en España uno este de León que sería el que pudo haber estado en la iglesia del Santo Sepulcro venerado y es verdad que desaparece en el siglo XI de su lugar nadie sabía por qué ahora sabemos que parece que fue el sultán de Egipto el que se lo llevó porque era suyo y dos el objeto de Valencia que sería parte de una tradición de origen romano pero que también podría haber dado pie a los cultos griálicos hay un último detalle Fernando I ordena la decoración del Panteón Real de San Isidoro que es maravillosa es la Capilla Sixtina del Románico en España es este lugar donde pinta algo que no debería estar en un panteón nunca se entendió del todo porque en un panteón real Fernando I ordena pintar una última cena ¿en qué sentido tenía pintar una cena? podría haber pintado estaba también hay una escena de crucifixión eso tiene más lógica es la idea de la muerte y de la resurrección en fin todo esto está bien pero ¿por qué la última cena sin que haya una continuidad digamos argumental en el pecho para que esta pintura esté ahí? bueno ahora quizá lo sepamos es porque Fernando I guardaba esa reliquia que le había dado el emir de Denia como regalo pero hay un detalle si os fijáis en esta representación de la última cena hay varias copas en la mesa todos tienen veis que todos tienen un recipiente con vino todos los discípulos Jesús es el único que no lo tiene y quien le acerca el recipiente con vino a Jesús es Marcial el helicopero al menos eso es lo que pone en la inscripción que es este señor que veis aquí que quiero que veáis como Dios manda veis lo que sostiene en la mano que es un recipiente que es exactamente el cuenco de onice de la copa de Doña Urraca onice de color rojo es decir color sangre transparente he elegido esta fotografía porque ahí se ve un poco la transparencia que irradia luz si lo pones al trasluz y que pudo haber en definitiva generado digamos la leyenda yo soy de los que cree que toda leyenda tiene un pozo de realidad mayor o menor que se remiten a hechos acontecimientos objetos o cosas que sucedieron realmente en mayor o menor medida no sé si aquí hemos dado con la tecla del origen del mito del Grial pero lo parece el objeto estaba expuesto en el tesoro de San Isidoro como un objeto más es decir la copa de San Isidoro perdón la copa de Doña Urraca pero hace aproximadamente dos meses decidieron cambiarla de lugar la han puesto en una urna como Dios manda aislada en una capilla ex profeso para esto porque todo el mundo quiere ver el santo Grial de León y yo aproveché para en el momento del traslado para acudir a San Isidoro la noche que estaban llevándolo a la capilla definitiva porque yo quería tener el Grial en mis manos era una cosa casi como de Indiana Jones decir bueno por fin he llegado al Grial no sentí nada porque yo para esto soy bastante torpe pero sí que me llevé una linterna para hacer pruebas de luz precisamente por lo que hablábamos de la difusión de la luz del objeto y es espectacular es decir si uno introduce una candela yo lo hice con luz eléctrica porque los que estaban allí me miraban mal yo dije que me tenía una vela y me miraron fulminantemente mal pero introduciendo una luz en el interior el objeto irradia luz es capaz de iluminar una pequeña estancia con el color de la sangre y es muy interesante también esa característica de este objeto mucho más transparente mucho más claro que el el Grial de Valencia que no tiene tanta transparencia si vais a León bueno esto es porque el cálido de Doña Urraca estaba incluso en los sellos de correos antiguamente sin que nadie le prestara este vínculo Grial pero si vais a León por favor no dejéis de visitar San Isidoro de prestar atención a la cripta al Panteón de Reyes y de tener en cuenta que quizá ahí es donde pudo haberse originado el mito de León todo esto son mimbres imaginativos pero que están ahí es decir que pueden dar pie espero que Fernando no me la pise para una gran novela y esto es todo bueno vamos a ver Javier yo no sé si te voy a pisar esa novela o no yo te comunico y lo tengo aquí te voy a enseñar el documento es casi casi también un becerro que en el 2005 me parece que fue yo contraté con Planeta una novela de la búsqueda del Grial en España porque la búsqueda del Grial en España es algo con lo que yo me topé escribiendo Carlos y San Isidoro por eso le he pedido ahora a Javi que le trae le dediqué un capítulo entero ocultismo cristiano del Grial yo sabía muy poco acerca del Grial cuando empecé a investigar en Carlos y San Isidoro pero la verdad es que al ir recorriendo España y sobre todo al ir recorriendo el camino de Santiago y de biblioteca en biblioteca de biblioteca en biblioteca se me fue viniendo esta enorme cantidad de datos que tú has afrontado prácticamente todos sobre bueno legendarias presencias del Grial en España y efectivamente siempre se supuso en las tradiciones nórdicas que la tierra del Montsalvat era España y así lo decía también Wagner ¿no? se te ha olvidado creo yo a no ser que se me haya pasado en tu exposición con un Grial que es el Grial catalán es el de San Pedro de Rodas ya el de San Pedro de Rodas que está también en el Pirineo en la parte catalana donde además curiosamente hay un monte del Salvador o sea la tierra allí mismo y un castillo de Kerr Kermansó o Kermansó cuya fonética recuerda Climpsor ¿no? otro Grial más entonces yo la sensación que tuve entonces de ahí que se me ocurrió en realidad esta novela y abajo San Pedro de Rodas si y abajo San Pedro de Rodas visité yo contigo San Pedro de Rodas que el año que estuve en Ampurdal yo cada vez que me encuentro en una iglesia que se llama San Pedro ya desconfío claro entonces yo tranquilo porque probablemente no escribiré esa novela nunca no a mi lo que me llamaba un poco la atención es que casi me mato tampoco sé si se yo la escribí casi me mato por cierto en Criales oye cojí eso que se llama Aquaplash con el coche y se detuvo mi coche pero vamos al borde de 5 centímetros de un abismo tremendo pero bueno yo me dediqué pero en Estaciones también en Estaciones efectivamente en Montesiones donde se supone que tuvo un lugar donde te maté pero no tengo mucha la atención que no sé si a ti te ha pasado lo mismo que yo después años no muchos años pero unos años después de sacar de un largo de silla y me dediqué a recorrer estos lugares San Pantaleón Criales San Pedro de Rodas San Juan de la Peña etcétera se trataba sobre todo de una visita antropológica hablar con la gente a ver en qué medida las tradiciones viálicas etcétera habían cuajado todo allí nadie sabía nada nadie sabía nada o sea esta conciencia que tú dices que ahora todo el pueblo leonés está imantado por la idea del viial en aquella época en ninguno de los lugares que yo preguntaba o sea la gente en una taberna en un bar en un bar en un agocel donde fuera nadie decía nada nadie sabía nada todo el mundo se quedaba muy desconcertado y luego hay otra historia tremenda que es la de la posibilidad de esta leyenda de la cueva de Hércules cuando en la cueva de Hércules había un tabú no se podía abrir la cueva de Hércules y en la cueva de Hércules se decía que estaba depositado el tesoro de Alarico y el tesoro de Alarico incluía muchas de todas esas religias que habían venido de Jerusalén y entre ellas quizá el famoso cáliz y entonces hay don Rodrigo el último rey que viola el tabú de la cueva de Hércules y se encuentra todo esto es legendario por supuesto no hay ninguna demostración se encuentra un friso en el cual se ven pues gentes vestidas a la manera de los musulmanes con chilabas turbantes etcétera y una inscripción que dice el día en que esta cueva se abra gentes como estas invadirán la península y parece ser que la primera medida que toma bueno el desfalleciente estado visigodo cuando los árabes prácticamente ganan la batalla del Guadalete o del Barbate etcétera es enviar a uña de caballón a un mensajero para que en la cueva de Hércules de Toledo agarre el tesoro de Algarico y se lo lleve al lugar más lejano de la península donde más a salvo estaba que es a Oviedo y en Oviedo está la famosa cámara el arca de la cámara santa de la carta del Oviedo y en Oviedo está esa iglesia del Salvador que es donde se diría también que se había depositado todo esto y hay un refrán en el camino de Santiago que dice que quien hace el camino de Santiago sin visitar el Salvador sirve al criado en vez del Señor bueno son miles de cosas estas verdaderamente en esta farándula en esta noria del rival en España en los que aparecen por todas partes a mi lo que más me llama la atención en cualquier caso es que son precesoras cronológicamente en algunas de estas leyendas agrediendo el proyecto y el digamos como apunta Eskenbach a través de Kiot a la posibilidad de que todo esto sea español es decir que todo el origen está en España pase lo que pase Sí No nada yo quería comentar que uno de los grandes fantasmas que tenemos en el mundo es la tradición oral porque no sabemos nada pero claro indudablemente existían muchísimas leyendas que circulaban oralmente y algunas de las cuales algunas se han podido reconstruir hay una muy bonita que es la preciosa sangre de Fekamp por ejemplo y que da lugar a una relación muy estrecha entre el centro eclesiástico y el mundo juglaresco que construye la leyenda y que cuando por casualidad da lugar a un escrito tenemos constancia de ellas pero si no lo que hay son como tú dices ¿no? onomástica topónimos claro no queda nada ¿no? pero que indudablemente existían leyendas orales sobre la copa sobre la lanza sobre los elementos de la pasión y reliquias de eso no hay ninguna duda también Victoria me llama la atención de que muchos de estos elementos griálicos que vamos detectando coinciden en cierto modo con el mapa de las autonomías hay un grial valenciano que está bueno en la catedral de Valencia hay un grial aragonés que está en San Juan de la Peña hay un grial catalán que está en San Pedro de la Peña hay un grial que está en San Pedro de la Peña hay un grial medio vasco que es el de San Pantalea donde lo sé que está prácticamente gritando ya con el país vasco hay cuenca que sería un grial castellano pero hay el grial gallego que es no solo en el febrero sino también en la catedral de Lugo la catedral de Lugo es el único templo cristiano del mundo donde está permanentemente expuesto el copón el santísimo el santísimo no está nunca las 24 horas del día de todos los días del año expuesto en ninguna iglesia solo en Lugo que sería también una ciudad griálica Galicia se dice que viene de Cali Cali Calicia etcétera entonces la vuelta es la cabeza y todo esto la espina no está perdón es el camino de Santiago entonces también hay una hipótesis que dice que el temple se refugia en el camino de Santiago y el castillo de Poncerrada y tantos otros y Eunace etcétera precisamente para salvar para permitir el acceso a los lugares del grial a los cristianos que están transitando por el camino de Santiago y el temple se funda prácticamente en los mismos años de las leyendas de San Galgano que tú has citado pero es claro son demasiadas coincidencias bueno por favor no olvidéis que tú lo has mencionado el sobrino de Arturo es Gobén que es Galgano claro y cuando Agat llega a la corte de Arturo primero tiene que sacar la espada de la piedra que es la prueba en la que está el Saint-Gerald pero además te quería comentar que hace poco salió un libro de un profesor de una universidad americana lo que se llama este señor se llama Göring un nombre importante que estudia que ha estudiado las vírgenes pirinaicas en la iconografía de todo el Pirineo y considera que hay un motivo iconográfico absolutamente nuevo que no está documentado en ningún otro lado salvo en el Pirineo y es aquello que nos muestra el maestro de Taúl cuando vayáis al Museo de Arte Románico de Cataluña podéis ir tranquilamente y ahí las vais a ver todas y es la aparición de la Virgen con un manto que le tapa la mano y que sostiene un cuenco un cuenco un cáliz un plato a veces parece una lámpara siempre saliendo o luz o fuego algo semejante y entonces este motivo iconográfico que él demuestra que es una invención del maestro de Taúl porque no está documentado en ningún otro lado salvo en los retablos y en los frescos pirinaicos llega un momento que logra detectar a qué texto se está refiriendo y se está refiriendo concretamente porque hay una pintura sobre Tala donde aparece el mismo motivo es decir la Virgen con la mano tapada sosteniendo esa especie de receptáculo de donde sale o una llama o una luz o un fuego y resulta que es justamente en ese retablo aparece la leyenda el hecho de los apóstoles en la pentecostés es decir que sería una representación pentecostal que recibiría la Virgen la idea es que el maestro de Taúl pensó en la representación de ese momento del pentecostés en donde todos los apóstoles recibieron la llama del espíritu pero concentrada en la Virgen que para eso es llena el estudio de gracia y entonces aparecería la Virgen con lo que podríamos llamar desde luego en Cataluña podríamos llamar Grial porque en los documentos ya de principios del 11 se está hablando de Grial ¿no? bueno y lo deja ahí en hipótesis pero bueno es muy interesante esa relación entre el suceso del pentecostés y el Grial porque también dentro de la literatura artúrica por ejemplo la que este esa imagen primera que habéis visto donde aparece toda la tabla redonda y que llega el Grial eso sucede un día de pentecostés y se subraya la idea del estado alterado digamos o sea el pentecostés también es un estado alterado y vosotros conoceréis las lenguas y tendréis visiones eso es bueno es que no existe ninguna sierra salvada es verdad no existe más que esa pero existe en España una sierra de la demanda en que es la que está en que es la que da 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 al lado del monasterio de Arranza Cerrán González prácticamente la fundación del Jornado de Castilla que luego se transforma en el reino pero y luego en fin tú has tocado de pasar a lo de Dr. Rand o de Dr. Rand también es curiosísimo porque de la misma manera que hablábamos antes de cómo Hilder utiliza de manera diabólica a contraris la esvástica los nazis querían a toda costa apoderarse del tesoro de los cátaros y concretamente del real y financian a Dr. Rand y Dr. Rand además que se convierte en un neocátaro muere como morían los cátaros se adentra en los ventisqueros o por lo menos esta es la leyenda se adentra en los ventisqueros del Pirineo y muere por congelación cuando los cátaros morían o bien por Inegia que era negándose a comer por ayuno o bien por congelación una de las objeciones que se puso al proceso es que es muy interesante esto que se puso al proceso de canonización de San Galgano el personaje de la espada 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 es que era cátaro que también es interesante él abandona las armas deja la vida mundanal para dedicarse a la contemplación y el irse a la montaña como ermitaño poco más o menos que a dejarse morir porque él muere de hambre a la vida a la vida al poco lo enlazaron con el consolamentum y con la endura y la endura con el concepto de endura cátaro hay una península del Gargano en Italia no sé si la conoces que está al sur cerca de Bari o sea a partir de Bari empieza esta especie de lovanillo grande que se llama del Gargano que no sé si tendrá algo que ver con este santo que dices vosotros conocéis la historia de San Cabrano no de San Cabrano si es muy interesante vosotros conocéis Victoria y Javier la historia de las vivencias de Ana Catalina Emmerich la Emmerich claro la visionaria esta es la gran visionaria de la vida que cuenta prácticamente la historia del vial recogida por el poeta alemán Brentano que la asistía en sus frances pero remontándose nada menos que a la joya que Lucifer el ángel remontio tenía que en el entrecejo en el tercer ojo y que la pierde en el fraor de la batalla ya pasa a manos de los ángeles sumisos de allí pasa a manos de los atlantes y quizá que Álvaro Bermejo sepa algo al respecto y ya empieza a ir pum 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 de mano en mano hasta trazar este itinerario que verdaderamente recorre la tierra entera y todos los ritos y todos los mitos y todas las funciones bueno nos hemos olvidado de comentar que en Wolfgang von Eisenbach el trial no es una copa es una piedra es una piedra lápis exilis exacto lápis exilis muchos han entendido la piedra que cayó del cielo sí lápis excoelis como excaelis sí sí pero quizá a mí lo que me preocupa mucho un poco de todo esto es que se puede ver aquí una una confusión que es la que propiamente afecta o puede afectar siempre al símbolo y de la cual por ejemplo hablaba habló mucho Mircea Eliade y es la la búsqueda de la literalidad simbólica que eso desde el punto de vista simbólico siempre es un problema la búsqueda de la literalidad la necesidad de convertir el símbolo en algo literal lo cual puede llevar a aberraciones infinitas como por ejemplo la que comentaba Eliade con respecto al chamán la idea y aquí ya se ha hablado de esa idea de la transformación de la iniciación y la transformación que conduce finalmente al hombre total ese hombre total que sería un andrógino y que por ejemplo en ciertas prácticas chamánicas llevaba a que el chamán se operara quirúrgicamente entonces bueno esas son una de las grandes confusiones la búsqueda de convertir lo que es un símbolo en algo propiamente literal puede existir una adecuación entre eso es el integrismo eso es el integrismo en la afirmativa es la aplicación al pie de la letra de lo que dicen las sagradas escrituras en un lenguaje catafólico simbólico y eso es lo que hace Al-Qaeda y eso es lo que hacen los legionarios de Cristo y eso es lo que hacen todos los integrismos pero Victoria ¿tú sugieres el peligro de que eso ocurra en un nivel digamos de chusnillas en la gente digamos que teóricamente no el problema pues lo que nos ha explicado también Javier que la gente de León se cree que van a ver el Grial viendo esa copa eso no es el Grial eso es una copa que puede ser una copa estupenda sí sí pero no es el Grial al menos ¿qué quiero decir con que no es el Grial? quiero decir que el Grial es mucho más que eso fíjate Victoria ¿tú sabes cómo describía el Grial Ana Catalina Everidge decía que era rotundamente macizo y no parecía forjado como los metales sino a modo de vegetal no era objeto de manufactura decía ella sino fruto de la naturaleza o invención de un artesano capaz de insuflar vida o primera materia por así decirlo y luego ya todo eso va pasando como digo de mano en mano y parece ser según contaba Ana Catalina Everidge que termina en el templo de allí lo roba un maleante lo vende a quien sea a un perista y se lo encuentra la Verónica caminando por las calles de Jerusalén en vísperas de la última cena y compra eso y la lleva a la última cena y entonces ya José de Arimatea y etcétera pero ahí todo no sé pero como la última cena fue una visión de San Pablo ya en todas maneras eso es a partir de 300 ¿no? una época en que Santa Elena se vaya a encontrar la cruz y la encuentra así porque sí exactamente encontraron esto también y se encontró todo todo lo que se propuso que iba a gustar no la contó es que no figuraba entre las expectatinas no solo hay credulidad porque claro te planteas bueno eran idiotas porque claro a ver 40 lanzas no pueden ser todas las lanzas y hay también autores que son muy críticos con respecto a esto por ejemplo un giver de Loguen habla de junto a las reliquias que por favor que va hasta allá es decir que no está hasta el santo prepucio como sabes no y de hecho hay informes es verdad medievales muy escépticos incluso con la sábana santa por ejemplo tremendamente por lo de la santa faz hay 40 santas fazes distribuidas por el mundo pero eso es por contacto y una monta por encima del otro y una monta y una monta y una montaña de astillas de la cruz si pero yo estoy de acuerdo contigo en lo de la la realidad es un gran peligro como ahora y no sé el tráfico de divisas entonces era tráfico de reliquias bueno que sería del camino de Santiago sino de la reliquia del apóstol evidentemente pues nada hay hay recorrido griálico por España o sea que dejaste la novela bueno está ahí arrinconada estos contratos que filmas y tal y luego la vida te lleva otros derroceros no la tengo abandonada por completo esto que has dicho tú me ha picado una curiosidad ahora que había Fernando bebiendo vino que en el otro día en internet es que decían que el vino de la última cena era Syrah y que te gusta el Syrah o un ancestro del Syrah porque por esa zona tendría que haber una uva Syrah y lo ponen muchas huestes bueno tampoco es verdad que a mí me gusta especialmente el Syrah pensaba entonces dije porque una vez en la Golán me he dicho el Syrah pero un perro que mate mata perros me llamaron no a mí aprovechad la uva que me gusta es la que traen los monjes colomiacienses al camino de Santiago que son las cepas del Rini del Mosella que son el vino d'Alsacia el Riesling vino del Rini y en España el Albarillo esa es la uva que verdaderamente me gusta o si no la uva Mencía o la Malbec pero toda esta Syrah tempranillo sovino esto ya lo tiene ya lo he dicho he dicho en broma aprovechando aprovechando que lo llevo en internet y le aseguraban que tenía que ser así Fernando he oído que eres un escritor polémico así pues tienes que era un título donde lo has oído aquí mismo aquí mismo aquí mismo más más venga más venga vosotros oye anda que no se han dicho cosas esta mañana en esta sala sobre el Rialde por ejemplo otra de las cosas sorprendentes en fin se entroncan con esta posibilidad de que la orden del temple desplegar aquí sus mesnadas para defender el acceso al camino de Santiago es que el único país de la cristiandad donde cuando se produce la persecución de los templarios ni un solo templario sube al cadarzo es España en Francia en Inglaterra en todas partes suben con moscas al templario en España ni un solo caballero del temple los distribuyen en la orden de Santiago en la de Montesa en la de Alcántara en otras órdenes y ahí quedan difuminados y al mismo tiempo Pedro II rey aragonés que interviene a favor de los albigenses es decir de los cátaros en la cruzada contra y que Aragon está a punto de convertirse en rey y muere y muere en la batalla de Planeo y luego ya como se ha producido este silencio voy a contar una anécdota personal que está relacionada con Monseguro sobre esto tiene que ver Victoria con lo que decías acerca de cómo la carne está reñida con el real quien está digamos está siendo víctima de los excesos de la carne pues no puede tener acceso al real al real no puede dar al real yo intenté visitar por primera vez el camino a Santiago en 1974 me parece que fue quizás no 75 bueno porque estaba investigando lo de la rovisia viris entonces quería visitar Monseguro y allá que me fui me fui desde aquí desde Soria y iba con quien era mi mujer entonces que se había quedado embarazada y después de grandes dudas por parte de ella por parte mía que si tenemos un niño que si no lo tenemos que si patatín que si patatán al final decidimos más bien lo decidió ella decisión de la mujer es al fin y al cabo decidió no tenerlo ir a abortar al doctor Mosca creo que se llamaba no es bien pero niña y entonces allá quedó su con dos caballos desde aquí al pasar por Barcelona recogimos el asensio al que tú conociste y a su chica Luz llegamos a a Figueras comimos allí en casa Durán rindiendo homenaje a Dalí y luego agarramos un trompón tremendo en Figueras y luego seguimos por toda aquella costa tremenda ¿no? que conducía bueno pues hacia Rosas y por ahí la cosa es no dar que cuente estos detalles pero realmente estamos en aquel momento tan tan progres tan hippies y todo aquello que la chica de Ángel en un determinado momento se desnudó y todo esto en época de Franco todavía y se puso a correr delante de dos caballos por aquella de noche a las dos de la mañana nosotros alumbrando la corruz y ya corriendo en pelotas por todas aquellas curvas sinuosas que no sé como nos matamos todos bueno llegamos a por llegar tres de la mañana desierto aquello yo quería visitar a Dalí porque le había enviado una carta de quince folios a Dalí porque casi no había quedado ciego por culpa de Dalí por un LSD que me tomé aquí en Sonia y le había contado la historia del LSD y la ceguera y de todo esto y Dalí por supuesto no me había contestado luego supe que Dalí una vez de los miles de cartas que recibía sacaba una al azar era la única que leía y las demás las tiraban evidentemente a la mía no le tocó pero bueno yo quería ver si Dalí había recibido la carta llegamos a Portschigat y estaba todo desierto todo nada y había un solo hotel que me imagino que sigue estando porque gracias a Dalí se había salvado toda aquella zona y no se podía construir un hotel muy cerca de la casa de Dalí y entramos allí no había nadie cogimos las llaves en la recepción nos adjudicamos dos habitaciones nos dormimos allí tranquilamente y a las 11 de la mañana y a tardecito nos levantamos Pidal compañera de entonces pasó una noche fatal debido probablemente a la mezcla entre el embarazo y la monumental borrachera que habíamos agarrado en casa durante luego supimos que aquella noche tuvo un aborto gracias a Dalí un aborto espontáneo o sea que no hubo necesidad de llegar a los dormos bueno se llamaba mosca bueno recuerdo también que cuando salí de hotel a las 11 de la mañana lo primero que me encontré fue el culo de Dalí estaba vestido de raya diplomática chaqueta con esparleñas con alpargatas a cuatro patas buscando hierbas y volvió así a la cabeza me dijo buen día yo dije buenos días y intimidado pues no me atrevía a decirle que yo era de la carta de 15 páginas total que seguimos hacia Perpiñán y allí el doctor este que era un hombre honesto porque podía haberlo estimado miró de no no mire usted ya esta chica ya no está embarazada ha perdido ah que bien que bien que bien y ya desde allí seguimos a Montsegur hacía un tiempo de perros frío viento cenizca de todo iniciamos la travesía la subida hacia Montsegur y cuando estaba al final no se ahora entonces cuando llegabas al fin prácticamente ya a la misma raya de Montsegur había un senderito de tres metros de longitud vamos como desde aquí hasta la primera fila de sillones ya empezaba Montsegur había realizado un esfuerzo notable que era subir con adversas condiciones climatológicas hasta allí no fui capaz de entrar en Montsegur me entró un miedo cerebral a recorrer estos tres metros y no fui capaz evidentemente así lo interpreté y así lo cuento en el libro porque estaba en pecado mortal porque había llegado allí animado por la intención de practicar un aborto y alguna fuerza me impidió entrar en Montsegur y con el rabo entre piernas volví y no entré en Montsegur un par de años después no estando en pecado mortal acompañado por mi hija y tal y tal llegué a Montsegur subí y nada recorrí esos tres metros era la cosa más fácil del mundo era un pispas a mí me pasó esto en Montsegur Victoria a mí me gustaría saber por qué la carne no estela tanto para ver al real ¿de dónde viene esto de que los excesos de la carne y yo creo que el camino de los excesos nos lleva al palacio de la sabiduría ¿no? ¿por qué en lo que es la búsqueda del real tiene que cerrar lo que es la carne y convertirlos en monjes castos con una gran disciplina para llegar a esa búsqueda del real ¿por qué hay una diferenciación entre el mundo terrenal y el mundo celestial? ¿por qué hay una distinción entre carne y espíritu? ¿y por qué es algo que se va instituyendo desde el primer momento en que a unos se les ocurrió que se tenían que ir al desierto para acceder al mundo espiritual? entonces es la idea de que a través de la carne no se puede acceder al mundo espiritual que hay que desmaterializarse desencarnarse como si dijéramos y de ahí que aparezcan todos esos ejercicios astéticos que aparecen desde los primeros tiempos en los padres del desierto y es justamente seguir lo que podríamos llamar la vida del espíritu que en principio es contradictoria con el mundo de la carne por ejemplo es cuando tú ves a Lórez de Arabia las que hace Lórez eso es propiamente el ejercicio las tesis las locuras de Lórez en el desierto esos gestos absolutamente extraordinarios desmesurados lo pongo como un ejemplo que todos conocemos y que hemos visto todos en la película de la vida bueno es igual pero todo lo que hace es decir no quiero decirte cuando dice no yo puedo entonces ese desafío constante no bebo ¿por qué? porque tengo que acostumbrarme es decir es la idea del ejercicio los padres del desierto apuñaron un concepto muy bueno que era ser atletas del espíritu es la idea porque así te acercas al espíritu como la de un tío situado en una columna toda su vida es decir son desafíos de la condición humana es como cuando los franciscanos se beben una llaga de lepra se traga San Francisco se traga la lepra es un desafío es un reto al mundo carnal ¿para qué? pues para que salga el espíritu pero ahí está el paletar donde faltaba la renuncia a la carne y la renuncia al amor bueno ahí está todos los problemas que eso trae consigo y algunos consideran que no el amor al contrario es algo extenso y que a través de la carne también se llega al espíritu pero en principio hay esta división tan estricta pero luego se da la paradoja que San Juan de la Cruz cuando te quiere contar amada en el amado transformado solo lo puedo utilizar el ego jerótico naturalmente ¿por qué no hay otras? porque la unión ¿cómo vas a contar la unión si no es a través del ego jerótico? con lo cual quiero decir que seguramente todos estos padres del desierto de Anacoretas se equivocaron y no llegaron al espíritu sino que llegaron a la cedilla pero vamos a ver y en cambio pues Casanova hay dos vías hay dos vías de sabiduría dos vías de conocimiento dos vías de iluminación una es la ortodoxa y otra es la heterodoxa una es la gnóstica y hay un gnosticismo cristiano que son los gnósticos y hay un gnosticismo judío que es la cábala y hay un gnosticismo judista e hinduista que es el tantra y hay un gnosticismo musulmán que son los sufis entonces lo que el gnosticismo predica siempre frente a la ortodoxia de la religión en la que se está moviendo es la vía contraria es decir que existe la vía de Dioniso y existe la vía de Apolo existe la vía de respetar el canon es decir de la castidad en este caso diríamos y la vía contraria que es precisamente a través de la transgresión de las normas llegar al mismo lugar al que están llegando los otros esto está perfectamente escenificado en una novela que a mí me gusta muchísimo de Germán Gessen que es Narciso y Godmundo Narciso y Godmundo ejemplifican la vía dionisíaca y la vía apolínea son dos jóvenes alevines de monjes en un monasterio ambientado más o menos en la Edad Media en el centro de Europa crecen juntos pero son distintos cada uno tiene un carácter una personalidad diferente son íntimos amigos toda su infancia toda su adolescencia toda su primera juventud transcurre en el monasterio pero cuando los envían por ejemplo el padre prior del monasterio los envía pues a comprar pan al pueblo pues a a uno se le alborota la sangre a ver a las mozas y entra en la taberna y se ve un vaso de vino y el otro no el otro no mira a las mozas ni se ve el vino y tal llega un momento en que uno de ellos el que mira a las mozas se escapa del convento y entonces bueno es la narración de la vida vidas divergentes y al mismo tiempo paralelas el uno se mezcla con la vida se casa se descasa amores desamores se convierte en príncipe es defenestrado termina en cárcel y ya cuando está todo esto el otro se ha quedado en el convento y poco a poco va escalando los puestos de la jerarquía dentro del convento y acaba convertido en padre prior del convento y cuando el que se ha ido del convento y ha vivido esa vida frenética se siente morir vuelve al convento y la última escena del libro es Narciso y Godmundo el que se ha quedado en el convento atendiendo en su agonía al que se ha ido del convento sentado en el borde de la cama por así decir y el uno le cuenta al otro los dos se cuentan entre sí lo que han sido sus vidas y las conclusiones a las que han llegado y se dan cuenta de que los dos cada uno por un camino no solo distinto sino al opuesto han llegado exactamente a las mismas conclusiones entonces bueno pues la carne es eso depende de como lo manejan claro pero también yo diría que en el aspecto en la vía estética hay también una transgresión muy fuerte por supuesto tanto como en el otro lado sí, sí no, no, no es el el ortodoxia la que luego regula rebaja mataniza superficializa pero en su sentido más radical es de una transgresión bruta hombre, ahora acaba de aparecer un libro de Javier León que no sé si conocéis que tiene una pequeña editorial que se llama asexualidad y ahí explica pontifica y tal él ha decidido asumir la asexualidad se acabó el sexo y bueno explica las razones que hay para la asexualidad esto también no es nada nuevo no es de ahora existe lo que en la biblia se llama las noches de santo vías que son aquellas noches nupciales en las palabras no se consume el matrimonio al fin y al cabo hay un modelo por supuesto no es un modelo metafórico no es un modelo real pero es el de la Víctor María y el de la Inmaculada Concepción pero es que también Buda también Mitra también Atis todos estos héroes de las mil caras de los que hablamos ayer son todos hijos de Madre Virgen está el mismo mensaje inscrito en esto que es la renuncia pero la renuncia es tan valiente como la transgresión la renuncia es también una transgresión pero ojo con lo de la carne Jorge porque la carne para este tipo de cosas no solo es mala en principio cuando se trata de carne erótica de sexo sino cuando se trata también de un chuletón de huella claro que si quieres caer en un trance místico si quieres echar el ichín tienes que pasarte dos o tres días de vegetarianismo cuando he hecho el ichín al menos durante las 48 horas me abstengo de sexo y me abstengo de comer carne claro el vegetarianismo induce también bueno estados proclives aunque sea más fácil la iluminación ya pero está claro que cualquier religión institucionalizada si no te hace ver en la espiritualidad precisamente autolimitaciones a tus deseos más evidentes no termina en consolidarse en definitiva de lo que se trata es de ser dueño de ti mismo gobiérnate y gobierna o viento de la intención exceso o si no o si quieres cabalgar el potro del exceso domina ese potro que no te lleve a donde el potro quiera ir sino a donde tú quieres ir no ser esclavo de las pasiones esclavo del sexo esclavo de nada no seas esclavo de nada elige el camino que quieras pero ser tú el dueño de las riendas Fernando ya que hemos hablado del sexo los beneficios me gustaría que hablas un poquito de los beneficios del sexo tántrico bueno pero eso vamos a ver eso es otro tema vamos a ver está ya previsto vamos a ver en el calendario de los encuentros eleusinos vamos a hacer uno específicamente sobre el tantra con prácticas pero tú no eres no confundas el tantra con el sexo yo es que esto es otra de las cosas que estoy hasta la coronilla mira Ramiro Calle y yo fuimos las dos personas en este país que primero hablamos del tantra nunca lo hubiera hecho ojalá me hubiera cortado la lengua porque a partir de ahí se frivolizó de tal manera que cuando viene un periodista a mi casa ya sé que la pregunta que no falla nunca es que le hable del tantra y se creen que el tantra es una especie de gimnasia sexual para rendir mucho en la cama y no tiene absolutamente nada que ver con eso el tantra es un sistema de meditación el mantra es un camino gnóstico del hinduismo y del budismo y el mantra mitológicamente empieza en el momento en que Shiva en que la Shakti de Shiva Parvati se dirige al maestro se dirige a Shiva y le dice oh maestro enséñame los misterios del universo entonces el maestro la trae a su regazo y en la forma de ciento treinta y tantas posturas eróticas diferentes que son las que están esculpidas en Kajurao o en Konarak le enseña otras tantas formas de meditar de meditar a través del sexo entonces no es una gimnasia sexual es una forma de meditación eso en primer lugar y en segundo lugar es algo muy difícil de alcanzar y que está al alcance de muy pocas personas el tantra no es democrático el tantra es altamente elitista y solamente muy pocas personas pueden acceder a sus misterios y siempre a costa de un esfuerzo colosal en cualquier caso vamos a organizar un curso sobre el tantra y lo lógico pero claro estos son temas muy bien yo ya organizé un curso sobre el tantra en la computense en la rama computense en Almería nos enviaron quizá de lo vivioso del tiempo nos enviaron a extramuros y nos enviaron a Almería pero claro lo lógico después de un curso sobre el tantra lo que insisto hasta la salida todos estos cursos todas estas cosas de las que estamos hablando no son teorías es una praxis son cosas que no se pueden explicar de una forma fehaciente son cosas que hay que vivir son experiencias entonces la manera lógica de tener un curso sobre el tantra es organizar un maituna ¿qué es el maituna? el maituna es la ceremonia erótica del tantra en la cual hay muchas formas de llevarla a cabo pero en la cual el maestro y su consorte se sientan en el centro de un radio de acción y alrededor se sientan los discípulos los adeptos los catecúmenos llamarlos como quieras previamente todos los adeptos y catecúmenos el maestro no el maestro hace lo que le da la gana porque para eso es maestro los catecúmenos se han despojado de sus vestiduras ya sean hombres ya sean mujeres las han arrojado un montón y luego como si jugara a las prendas han ido cada uno al azar cogiendo una prenda y la persona propietaria de esa prenda ya sea de tu mismo sexo ya sea de sexo diferente va a ser tu primer partener en la ceremonia del maituna entonces el maestro y su consorte van a empezar a realizar estas posturas del Tata del Kamasutra en definitiva el Kamasutra tampoco es un manual de instrucciones sexuales Kamasutra son formas de meditación entonces va a empezar a realizar estas formas y los catecúmenos las parejas que se han ido formando pues van a tratar de remedarlas van a tratar de iniciarse también en ellas y ya luego poco a poco pues eso acaba con el rosario en el alba pero claro esto como se lo organiza un maldito me echan me echan de casting frío el escandalazo es formidable se ha acabado los encuentros elecciones con queso eran los encuentros de leucinos ya decía yo el tantra supone el tantra aconseja a esos adeptos viola todas las normas por ejemplo la India es un país mayormente vegetariano casi todo el mundo es vegetariano el tantra te dice come carne come ajo que es también un alimento por excesivamente energético que el hinduismo tradicional prohíbe come frutos secos toma drogas y folla en un país tan puritano como lo es la India puritano hay que decirlo a consecuencia del paso de los ingleses que llegan a la época victoriana y ponen un puritanismo tremendo porque la India anterior llegada a los ingleses no era en absoluto puritana pero luego lo es y en estos momentos en cierta medida lo sigue siendo y esa represión formidable del puritanismo traído por los ingleses es lo que seguramente explica las cadenas de violaciones atroces en serie que se están produciendo en la India con las turistas con las jovencitas los suicides en fin todo este caos terrible todo lo que se reprime explota hay que reprimirla si yo ahora agarro un émbolo y empiezo a apretar este émbolo en esta botella esta botella acaba explotando los mancha a todos precisamente los cátaros decían al hombre justo todo lo que se trata de ser hombre justo entonces todo te estará permitido es el ama y algo que quieras de San Agustín o de Ravelet Gargantúa y Pantagruel el lema de la abadía algo que quieras una cosa ¿dónde se empieza a hablar de la sexualidad de Jesús y que si se tiene descendencia con María Magdalena? bueno, ¿cuándo? no lo sé pero sí, en lo de Nacho Magni sí, supongo que se empezará en el manuscrito de Nacho Magni hay uno de los libros en los que llega a la Magdalena llega a San Pedro y le dice oye ¿tú por qué quieres más a la Magdalena que a nosotros? y entonces él les contesta ¿y por qué será que la quiero más a ella que a vosotros? y lo deja sí, pero no se habla de descendencia no lo de la descendencia es algo muy posterior probablemente medieval para justificar casas dinásticas pero están en los papiros de la Jamal que no habían sido encontrados nunca antes claro los cristianos los habían destruido desde la época de Jesucristo lo que pasa es que se encuentra en 1945 son anteriores a los carónicos los apócrifos y los gnósticos son evangelios anteriores a los carónicos en 1945 o a uno de los carónicos no Juan por lo pronto los rejuanes desde los finales del siglo I al parecer toda la historia de la sangre real y todo esto hay un hay un centista que era Roger Serbalumis que hablaba de los fructíferos que a veces son los errores y es porque en el manuscrito medieval sang real santo real a veces está junto y se leyó sang real sangre real es decir que fue un error de lectura pero ese error de lectura imagínate todo lo que generó que fue toda la leyenda de la descendencia de Jesús de María Valgalena y tal y tal pero no hace al parecer de eso que un error de lectura de sangre real a sangre real en cualquier caso si Jesús como nos lo pintan y como el propio Piñero nos lo pintó ayer era un rabino estaba casado los rabinos están casados todos no existe un rabino no está casado pero no está casado quedó en interrogante 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 que lo dice uno que se ha casado siete veces acuérdate del chiste no acuérdate del chiste no dejas contar el chiste del chiste que decía le dice a su madre y viene hombre Jesús que ya tiene 33 años y tal que siempre vas con hombres todos estos que van contigo son todos hombres y te tendrías que casar y él dice casarme yo prefiero la cruz yo creo que quedó en interrogante ayer con Piñero de que él más o menos ahora él era Jesús Cristo fue un rabino y que fracasó pero es que lo que era muy importante para Jesús lo más importante todavía era su segunda bienvenida y claro como puede ser que Jesús predica para su propia generación que iba a venir el reino del capital sino que lo más importante para él lo que dijo que lo importante era la segunda bienvenida y después el reino sigue esperando el reino pero claro eso se repite en todas las religiones es el Madi en la religión musulmana es Kalki en el hinduismo es Maitrei en el budismo es la parousia en el cristianismo está en todas las religiones y está en la izquierda la izquierda que es lo que hace constantemente la izquierda fracasa siempre donde llega pero dice no, es que esto no es la verdad de la izquierda la izquierda está por llegar es una forma de mineralismo la parousia más pensando que uno de los libros que marca mucho la historia de la sangre real como adscripción al grial o interpretación del grial es el enigma sagrado pero es un artificio muy reciente y la propia historia del priorato de Sion que se cuenta ahí es un invento es decir que es toda una falsificación del siglo XX o sea no esperemos que era la edad media y es realmente es ahí cuando se inicia el debate yo creo que antes del enigma sagrado o de lo que es Pierre Plantard de Sinclair y toda esta gente no se habla del San Real Santo Grial o sea intentaba yo hacer memoria de alguna fuente clásica del XVIII por ejemplo del XVII del XVI y yo no recuerdo que se habla de San Real es a partir de ahí de estos individuos que son en fin tan demoledores como en su momento el retorno de los brujos que hablaban que cambió la mentalidad de mucha gente pues este libro también Levi Jenny Lincoln eso es en inglés inglese yo conocí al al listo yo conocí a 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 y en el en el juicio de Dan Brown que fue una cosa divertidísima es que cuando se publica el código da Vinci salen estos autores sometiéndole a un juicio a Dan Brown porque les había plagido la historia del enigma sagrado entonces se admite el proceso a trámite y yo ahí fui testigo de una de las cosas más alucinantes que he visto en mi vida coincidió que el juicio se abría en el en los burgos en Londres en la city de Londres justo cuando yo estaba presentando la traducción de uno de mis libros al inglés y le pedí al editor digo oye por favor déjame el día libre porque yo tengo que ir a ver eso entonces lo que vi allí fue pues imaginar a todo bueno era una sala pequeña había unas 40 personas las 40 personas eran escritores de libros esotéricos estaban allí como con el mismo morbo que yo el juez y todos los abogados los defensores los acusadores etcétera todos con sus pelucas bien empolvadas y tal discutiendo si María Magdalena había tenido relaciones sexuales o no con Jesús y si el señor Dan Brown podía probarlo ese era el el gran debate evidentemente el propio juez terminó dentro del cachondeo general de aquel juicio y escribió la sentencia llena de criptogramas para que quien accediera a la sentencia y tal lo pudiera descifrar finalmente se absolvió a Dan Brown le absolvieron el único plagio que se podría demostrar sería un plagio textual palabra por palabra pero no de las ideas entonces se absorbió el tema y los pobres del enigma sagrado que se habían gastado un dineral en el juicio pero un dineral cósmico terminaron perdiendo todo el dinero que les generaron los derechos de autor por la venta del libro a raíz de la polémica lo terminaron perdiendo en un juicio una cosa tremenda sí oye pero por ejemplo ¿se han hecho pruebas si es que eso puede hacerse de ADN a la sabana santa? pero es que vamos a ver claro ya bueno pero ya si tenemos algún ADN a lo mejor luego puede asomar por aquí o por allá un otro ADN al que nos remontaría a una distinción de crisis suponiendo que se clasifiquen todos los ADN es que la sabana santa que es este objeto que nos maravilla tanto en realidad el origen de la maravilla de la sabana santa es muy reciente es de finales del XIX cuando se hacen las primeras fotos perdón de principios del XIX cuando se hacen las primeras fotos a la sabana santa y se ve que se comporta como un negativo fotográfico entonces ahí es donde surge la idea de que ese objeto realmente es milagroso es una reliquia a partir de las fotos o sea de segundo día pero antes no le daban demasiada importancia a la sabana santa y lo único que demuestra lo de las fotos o sea que se comporte como un negativo fotográfico es que quizá la construcción de la reliquia utilizó una técnica protofotográfica en la época del lienzo vamos que seguramente el carbono católogo tiene razón y es de la edad media ahora ¿quién inventó la fotografía en la edad media? a mí me parece un enigma todavía mayor que el de la sabana y la impronta que tiene ¿qué naturaleza tiene? porque también es un misterio es un chamuscado es un chamuscado superficial que se puede lograr con un tipo de ácido lo que pasa es que ahí hay mucha controversia por ejemplo el tema de los polenes famoso asunto de los polenes que solamente son de especies autóctonas palestinas eso es mentira es decir no hay especie autóctona palestina es decir el polen viaja y viaja mucho y lo mismo lo encuentras en Grecia o sea las mismas especies en la misma época luego no la palinología no nos sirve para exacto para datar y para confirmar esto no se puede no se ha datado el carbono 14 del polen no se puede no hay suficiente material para datar el carbono 14 del polen lo que se ha datado es una esquina del lienzo y era 1290 se contiene que estaba que había sido un remiento de las clarisas no no se contó la sábana lo que se llegó a decir bueno es que como el objeto las ostensiones de la sábana y hay un montón de imágenes eran se hacían a mano es decir durante unas horas estaban unos moradillos allí sujetando la sábana como pillaron la esquina superior del lienzo podía estar impregnada también de la suciedad etcétera y que eso pudo haber alterado el carbono pero se hicieron a ver se hicieron tres análisis independientes de la sábana santa en los tres mejores laboratorios del mundo del carro 114 y los tres coincidieron no se mira que yo soy de los que me gustaría creer que la sábana santa es de verdad pero no cuanto más estudias ese tema luego por ejemplo hay cosas como que Jesús en el anverso y en el reverso sabéis que está bueno Jesús o el hombre de la sábana vamos a ser técnico el hombre de la sábana en el reverso y en el anverso miden distinto miden diferente en uno mide dos tres dos cero tres y en el otro dos trece o una cosa así se llevan bastantes centímetros nadie es más bajo por delante que por detrás ese es de los cortos luego por ejemplo hay si os fijáis en la sábana hay una separación entre el cuello y el cuerpo como si se hubiera hecho en dos tiempos realmente lo mejor también en el anverso y en el reverso se hizo dos tiempos y como vamos en pequeñeciendo eso explica la diferencia de la cultura pero en cualquier caso es una si es lo que se intuye es decir si pudiera ser una especie como de experimento de cámara oscura que finalmente se consiguió esa imagen es maravilloso se hizo con gran acierto la pregunta es ¿por qué alguien que logra una reliquia de ese tipo y que en su momento no ahora que está muy desvaira pero en su momento debe impactar mucho ¿por qué no volvió a utilizar esa técnica? ¿por qué no se empleó para otras cosas? hay muchas lagunas pero yo no sé como a nadie a ninguna empresa fotográfica se le ha ocurrido utilizar la sábana santa como reclamo porque la sábana santa y debajo Kodak publicidad fantástica porque sería muy controvertido bueno podrían decir nada tampoco como la publicidad de Benetton o cosas de esas ni más ni menos controvertida pero bueno luego la historia de la sábana es otra de esas reliquias que hoy en día sigue un incendio no sé qué chamberí sí que decía que se lo había contaminado también un poco sí, sí que pudo haber contaminado pero fíjate la iglesia después de eso los métodos de carbono 14 desde el 88 hasta hoy han mejorado mucho pero la iglesia no ha vuelto a permitir que se haga otro análisis y ahora bastarían con dos hilitos o sea no haría falta recortar un trozo tan grande no permite porque es que porque sabe que se le puede caer el asunto un segundo análisis un segundo análisis que diera otra vez edad media y con el precedente es probable imagínate lo que eso supondría y luego hay cosas sobre la cronología de la sábana santa muy curiosas porque hay la primera crónica donde se describe la sábana santa con propiedad y tales del 1300 y pico y está la discusión de que es un fraude porque dicen que es muy grotesca después desaparece durante 50 años y la siguiente crónica ya es maravillosa y en esa época y cualquier medievalista lo sabe muy bien es muy fácil hacer sustituciones o sea que quitas un objeto pones otro no hay un periódico que haga unas fotos y que todo el mundo tenga esa imagen en la retina en cuanto pasan 20 años todo el mundo se ha olvidado de esa historia y puedes hacer campalaches todos los que quieras con lo cual nos podemos encontrar con la paradoja esto nunca lo sabremos de que la sábana santa pueda ser una reliquia hecha en el siglo XIV por ejemplo o en el XV sobre una tela del siglo XI lo que hemos datado es la tela no la imagen en fin no llegaremos nunca la imagen no se puede datar no claro la imagen no se puede datar la tela ¿y la sangre? ¿qué sangre? la sangre sí, sí grupo A efectivamente pero es pero la sangre tampoco la vas a datar o sea son manchas de sangre pero tampoco se sabe muy bien el origen sabe que igual crucificaron a un tío para hacerle la foto o sea es que no lo sabemos ¿quién no lo sabe? es que el tema da mucho juego pero si es verdad que por ejemplo existía la cámara oscura es algo que se conoce desde tiempo muy antiguo las sales de plata era algo que se utilizaba en laboratorios alquímicos que se podía haber aplicado como fijador los elementos estaban ahora no sabemos de nadie que hubiera combinado eso para hacer la sábana aunque un análisis de sustancias eso ya lo detectaría no, ya no piensa que la sábana ha pasado por muchas manos queda solo la impronta es que no queda nada o sea el problema de la sindonología es que el campo de estudio es muy limitado es ese lienzo y se ha hecho mucho pero por ejemplo la tridimensionalidad que es otro tema que llama mucho la atención se saca de cualquier foto la tridimensionalidad lo sabéis ya por si tenéis Photoshop en casa o sea se saca de cualquier foto le hacemos una foto a Fernando ahora la escaneamos le aplicamos las variables matemáticas de un programa de realce que es lo que se hizo en su momento y hacemos un Fernando tridimensional o sea el problema lo hacemos ¿no? me presto 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 pero bueno es un gran tema también sí sí también pasa como con el Grial en el caso de la Sagra Santa nadie le hace ni caso a los lienzos que envuelven a Jesús hasta que llega este periodo creador de reliquias efervescente en Europa que es la era media es más es que desde el punto de vista de la tradición judía y eso nos lo podía haber explicado muy bien Piñero ayer la tela que envuelve a un cadáver es algo impuro es algo deleznable o sea nadie guardaría eso bajo ninguna circunstancia es un problema y luego está la imagen de la reliquia es muy sencilla si vosotros cogéis un trapo cualquiera y envolvéis vamos a ponerle un sudario aquí a Fernando así para envolver no, pero un sudario no falta no, pero espera una servilleta una servilleta le ponemos una servilleta a Fernando en el caso de que algo irradie de la cara de Fernando contra la servilleta y deje la marca y tal cuando vosotros le quitáis el trapo y lo extendéis la imagen está deformada es deformada si vosotros va a ver las chicas lo sabéis bien por el tema del maquillaje os ponéis una toalla y la imagen que sale de ahí está deformada ¿cómo es que la imagen de la sábana santa que se supone que la sábana envolvió el cuerpo de Cristo está perfecta? la imagen se tuvo que grabar con la sábana en tensión pero dicen que solamente esa proyección ya es ilógica dicen que en ese momento le quitaba sí, claro pero que le quitaba pero que le quitaba el cuerpo no quiere decir que la sábana esté en tensión para recibir la imagen ¿qué pasa? que le quitó el cuerpo y había tres ángeles que tensaron la sábana para que me quedara la foto en el lado según dice la impresión de la imagen por eso consigue ser un rato y el té o si no se ve que le quitaba sí, pero es el selfie más raro de la historia pero que hay un gran problema físico es esto a ver otra cosa que tú quisieras demostrar que el pañolón de Oviedo cubrió el rostro de Jesús no lo vamos a poder demostrar nunca el pañolón de Oviedo también se ha adaptado a carbono 14 en el siglo VIII pero ahí sí que hay una imagen deformada de algo con manchas probablemente un rostro humano que dejó las manchas sobre la tela que está deformada está completamente distorsionada eso es más creíble es decir es más creíble que eso fuera un sudario mortuotio de alguien importante porque la tela es buena que no la síndone de Turín que es demasiado perfecto otra cosa es es que hay muchas cosas la sábana es inquieto pero por ejemplo el tema de las manos tapando la zona pública es perfecto es decir a Jesús o al hombre de la sábana no se le ve el sexo si tú te tumbas sobre una superficie rígida que las tumbas se supone que no te van a poner un colchón pones sobre una superficie rígida y tratas de taparte la zona pública con las manos no llegas o sea no llegas a taparte sí, sí ay, ay no llegas a taparte pero no es lo que me muerto en el costo llega atrás se van a taparte no se van a taparte pues se van a taparte pues se van a taparte no se van a taparte yo no se me lo he dejado tanto no he llegado no se me lo he dejado que ya no se va a taparte pero ahora ya no se van a taparte y los brazos de este tipo de brazo son, si lo veis están inclinados así como el antebrazo si tú lo estiraras levantando si tú levantaras a esa figura y a los brazos no cambiaras no, no, no si puede eso ya lo sé pero lo puede todo una que se cumbe a ver si bueno, pues si no yo vengo a dar mirando pues bueno, yo ya las concesos bueno, yo creo que en esta exhibición de gimnasia de la gente nos vamos a dar a ver y Gracias.